El Plan de Intervención Colectiva, PIC, tiene como objetivo llevar talleres y actividades de promoción y mantenimiento de la salud a diversos grupos poblacionales en la ciudad de Tuluá, con énfasis en la detección y caracterización de necesidades específicas de cada grupo. El Plan de Intervención Colectiva, PIC, es una articulación entre Secretaría de Salud Municipal y Hospital Rubén Cruz Vélez, llevando talleres y actividades de promoción y mantenimiento de salud a los diferentes grupos poblacionales en la ciudad de Tuluá. Una de las prioridades del Plan es garantizar el acceso a la salud de grupos vulnerables como habitantes de calle, personas privadas de su libertad, afrodescendientes y personas con discapacidad. Nosotros llegamos a las áreas porque ya tenemos una caracterización, por decirte algo. Nosotros sabemos dónde están aquí el foco, digamos, de hipertensión, de enfermedades cardiovasculares, entonces hacemos la intervención para que llevando talleres y enfatizando en el autocuidado. Vamos a llegar a los diferentes barrios, por eso nosotros hicimos un comunicado para que los presidentes, la Junta de Acciones Comunales, líderes comunales, estén con nosotros articulados. Con el Plan de Intervención Colectiva, el Hospital Rubén Cruz Vélez y la Secretaría de Salud Municipal se unen en un esfuerzo conjunto para promover el bienestar y la salud de todos los habitantes de Tuluá, reafirmando su compromiso con una comunidad saludable y próspera. Invitamos a toda la población tulueña a formar parte activa de este Plan de Intervención Colectiva. No tengas miedo que este es personal del Hospital Rubén Cruz Vélez que sale a hacer estas actividades de promoción y mantenimiento de salud, así como talleres.